Ayer por la noche en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero, hubo una conferencia de prensa, la dio la síndica procuradora del municipio porque dice que el alcalde anda de licencia, se llama ella Berta Díaz Garzón y dio esta conferencia para informar sobre lo que ocurrió en este palenque, este ataque armado perpetrado por unas lacras de un individuo a quien identifican con el apodo de El Gavilán Edilberto N, alias El Gavilán. La cosa se pone peor todavía porque dice que no fue un enfrentamiento entre dos grupos armados, se hablaba ayer de un individuo a quien apodaban El Ruso, que se habría enfrentado a la gente de este criminal, que por cierto en algún momento perteneció al cártel de los Caballeros Templarios y que después hizo una especie de alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero la síndica Berta Díaz Garzón dice que no, que no se trató de un ataque, de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un ataque directo contra las personas, que había en ese momento hombres, mujeres, niños y lo más grave es que se elevó el número de muertos, que el día de ayer se hablaba de cinco muertos y pues bueno la cifra va en 13 personas fallecidas, 13 personas fallecidas, dio los nombres de todos ellos y pues es gente de diferentes edades, hombres de 45, 43, una persona de 74 años, entre los fallecidos, un jovencito de 16 años de edad, diferentes edades y muchas personas heridas, se hablaba el día de ayer de cuando menos 20 personas heridas, dio la lista con hombres y edades aproximadas de cada uno de ellos y pues la situación se pone todavía peor porque aparentemente varios de los que todavía están heridos se encuentran graves, este individuo fíjense cumplía, el Gavilán cumplía una sentencia de 50 años de prisión pero resulta que en septiembre de 2022 fue liberado por orden de un magistrado de nombre Benjamín Gallegos Segura y habría que investigar a este magistrado de a cómo fue que dejó salir a un criminal que ordenó el ataque a este palenque que le costó la vida hasta el momento a 13 personas y hay muchas personas heridas, dice la síndico procuradora que pues ella no tiene competencia en los delitos del fuero federal, a ver si se entiende y que pues obviamente los homicidios los tienen que investigar desde el fuero común, es decir el gobierno del estado, pero por lo pronto esta lacra, delincuencia organizada, delito federal, pues está libre, fue liberado por un magistrado y supongo que va a haber ya una orden de detención nuevamente ¿no? o no y también sería muy bueno que investigaran de a cómo fue el cañonazo de billetes para Benjamín Gallegos Segura, magistrado que dejó libre a esta lacra que tendría que estar en la cárcel pudriéndose, me habían dictado 50 años de prisión. Les dejo la conferencia de prensa que dio la síndico procurador del municipio de Petatlán. Muy buenas tardes a todos y a todas, en este momento me hago acompañar de la licenciada Yolanda Fernández Sierra, secretaria general de nuestro honorable ayuntamiento, con el contador Leopoldo Castro Burrón, quien será el próximo, es el presidente interino y tesorero en el momento. Me encuentro aquí también acompañada del licenciado Víctor Manuel Ortiz, quien es el director de seguridad pública. Ellos están aquí con nosotros para como pues apoyo moral de estar aquí con nosotros ante esta situación. Soy la profesora Berta Díaz Garzón, síndica procuradora del municipio de Petatlán. Convoqué a esta conferencia de prensa en mi calidad de encargada del despacho, ya que en estos momentos el presidente municipal, perfecto Javier Aguilar Silva, se encuentra con licencia. Posición que estará atendido ante el Congreso del Estado en la toma de protesta al presidente interino de nuestro municipio. Primero, hacerles saber que el día sábado 6 de enero del presente año, a las 8 con 20 minutos de la noche aproximadamente, un grupo armado disparó contra civiles que se encontraban en un palenque. Es importante señalar que no se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un grupo de un ataque contra civiles desarmados, con un lamentable saldo de 13 muertos y 21 heridos, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños. Es importante señalar que el municipio no tiene competencias en materia de de investigación ni de procuración de justicia en delitos del orden federal, por lo que su servidora no está en condiciones de señalar responsables ni ofrecer ninguna información que no venga de una fuente oficial en la materia. Desde las primeras horas, las autoridades competentes se presentaron en el lugar de los hechos y desde ese momento han estado llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Nosotros estamos cooperando en el ámbito de nuestras competencias y seguimos atentos a los resultados de las investigaciones. Pero aún es más importante que se tomen acciones inmediatas y contundentes para devolverle la tranquilidad a nuestra población petatleca. Condenamos enérgicamente estos actos, mandamos nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas, entre quienes se encontraban amigos, familiares y personas que nada tienen que ver con el conflicto entre grupos delincuenciales de la región. A nombre de los ciudadanos del municipio de Petatlán, Guerrero, solicitamos a las autoridades federales y estatales su intervención urgente e inmediata para garantizar la seguridad física de la población y la prevalencia en nuestro municipio de condiciones de paz y del estado de derecho. Quiero agregar que hemos recibido por parte de la población solicitudes de información sobre las personas fallecidas y las que se encuentran hospitalizadas. Como un servicio a la comunidad voy a proceder a dar lectura de la información que de manera económica nos ha llegado de hospitales, de algunas funerarias y de familiares afectados, para que las personas que nos ven tengan certeza sobre el paradero de sus seres queridos. En estos momentos voy a leer la relación con su nombre, su edad, aproximadamente, porque no tenemos exactamente el dato, pero es un aproximado, y su ocupación de cada uno de ellos. Finados, Saúl Castillo Bello, aproximadamente de 45 años de edad, con una ocupación de empleado. Hilaria Barrera Navarrete, de 43 años, ocupación mesera. Bertoldo Mercado Baldovinos, de 74 años, comerciante. Gonzalo Tapia Rodríguez, de 38 años, transportista. Gonzalo David Tapia Ortiz, de 16 años, estudiante. Sandra Luz Laurel Chavarría, de 49 años, ama de casa. Gustavo Espino Galeana, de 32 años, desconocemos su ocupación. José Miguel Salomé Rosales, de 36 años. Cristian Herrera Chavarría, de 16 años, estudiante. Pascual Hernández Zarco, de 57 años, campesino. René Montúfar Gómez, de 50 años, desconocemos su ocupación. Jonathan Galeana Rodríguez, de 24 años, estudiante. Julio César Torres Urieta, de 36 años, comerciante. Esos son los finados que hasta ahorita tenemos en la lista. Los heridos, de igual manera, con su nombre, un aproximado de edad y su ocupación, si es que no los indicaron. Dulce Olivia Ocaña, de 31 años, de edad. Alberta Chavarría Ramírez, de 57 años, ama de casa. Gilberto Herrera Villafábula, de 36 años, jornalero. Eduardo Castro Pino, de 67 años, campesino. Noel Vega, de 43 años, empleado. Rosa Inés Ramírez Gómez, de 47 años, profesora. Lázaro Torres Chávez, de 70 años, empleado. Ángel Emanuel Chavarría Ramírez, de 22 años, estudiante. Timoteo Montúfar Valencia, de 60 años, empleado. Juan Carlos López, 37 años, empleado. Jenny Yamilet Cabrera Monroy, de 17 años, estudiante. José Ruiz Valdovinos, de 60 años, ganadero. Jesús Orozco Zúñiga, de 56 años, apolinar Orozco Ávila, de 52 años, comerciante. Valente Martínez Real, de 46 años, empleado. Diego Fierro Martínez, de 16 años, estudiante. Pánfilo Monge Solorio, de 45 años, mecánico. Alejandro Suazo Gutiérrez, de 55 años, carnicero. Juan Manuel Rojas Zendejas, no tenemos la edad, empleado. José Antonio Sánchez Campos, de 59 años, empleado. Y Sam Orozco Víctor, de 34 años, empleado. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Cuál es el avance que se ha tenido hasta el momento por parte de las investigaciones que han hecho las autoridades? Pues, llevamos un avance ya de un, pues yo creo que un 80%, 70% de las investigaciones. Según un comunicado que envió la Fiscalía del Estado, señalan que el ataque fue perpetuado por gente del Gavilán. Eso es lo que tenemos nosotros oficialmente, que tenemos que decir. Gracias.